Una de las mujeres que sabe que es tan buena, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meniallera y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Una de las mujeres que sabe que es tan buena, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meniallera. Chau, chau. Una de las mujeres que sabe que es tan buena, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meniallera. Chau, 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 chau. Más rápido. Chau, 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 chau. Una de las mujeres que sabe que es tan buena, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meniallera. Chao, 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 chao Más rápido Chao, 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 chao